Bueno, quiero anunciar que esta noche presentaremos en la ciudad de Cochabamba oficialmente a la diputada Shirley Franco como candidata a vicepresidente por Bolivia. Estamos muy contentos de que una mujer, una joven, acompañara este binomio. Y estoy muy agradecido con todas aquellas personas de nuestra alianza que dieron un paso al frente y expresaron su interés para acompañar este binomio. Bueno, todas y todos son muy valiosas, solo uno podía integrar el binomio. Se ha elegido a la diputada Shirley Franco y estamos muy contentos, muy entusiasmados porque esta campaña va a seguir representando a esa nueva Bolivia, a esa nueva Bolivia que quiere un cambio, a esa Bolivia que quiere oportunidades, a esa Bolivia que quiere vivir con democracia, con honestidad, con seguridad y progreso.